En un mundo donde la tecnología avanza a una velocidad que ni siquiera podemos comprender ni prepararnos a tiempo, aparece la inteligencia artificial que promete hacernos la vida mucho más fácil y más cómoda, pero amenaza con sustituirnos afectando todos los países del mundo, sus economías e incluso la esencia de lo que significa ser humano. Son modelos que son tan poderosos, nos preocupamos de ellos. Si la clave es para evitar al mundo todo de hacer algo peligroso, casi no quieres un gobierno global. Desde las salas donde se reúnen las élites que concentran el poder global, hasta los laboratorios tecnológicos más avanzados, hay una carrera silenciosa en marcha. Una carrera no por oro, no por petróleo, sino por algo mucho más poderoso, la supremacía de la inteligencia artificial. ¿Pero qué sucede cuando esta poderosa herramienta cae en el tablero geopolítico actual, cargado de conflictos entre China y Estados Unidos, entre Rusia y los BRICS por un lado y la OTAN y el G7 por el otro? ¿Cómo podría la inteligencia artificial transformar radicalmente no solo nuestras economías, sino también el equilibrio del poder mundial, la seguridad e incluso la forma en que nos relacionamos unos a otros? Yo creo que si esta tecnología va mal, puede ir bastante mal. Mis peores peores son que causamos un problema significativo. Nosotros, el campo, la tecnología y la industria causan un problema significativo al mundo. Hoy nos adentramos en el centro de este debate, explorando los peligros y oportunidades que la inteligencia artificial presenta en el escenario internacional. Desde una carrera armamentística digital hasta decisiones automáticas que podrían definir las guerras presentes y futuras, pasando por cómo los algoritmos ya están cambiando nuestras vidas de maneras que apenas podemos comenzar a comprender. Y para esto tenemos de invitado a Bernat Cazañas, experto en desarrollo de inteligencias artificiales, como la que usé para redactar todo lo que acabo de decir, aunque no te hayas dado cuenta. Y quédate hasta el final porque Bernat nos revelará exactamente dónde está habiendo oportunidades para protegernos y obtener grandes ganancias con estos cambios. Prognozировать можно примерно, что будет происходить. Поэтому, вот тогда, когда человечество почувствовало угрозу своему существованию от ядерного оружия, все начали, обладатели ядерного оружия, начали между собой договариваться, потому что понимали, что их неакоротное применение может привести к полному, totalному уничтожению. Esto es muy peligroso, todo lo que está ocurriendo entre líneas, porque básicamente es como una carrera armamentística. O sea, imagínate, ¿no? Nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, cuando se estaba construyendo la bomba atómica. Al final, quien tiene la bomba atómica primero, gana, ¿no? Porque es capaz de ganar absolutamente todo. Estamos en la misma situación, pero en una guerra de datos e información, donde quien literalmente tenga la mejor inteligencia artificial, una más inteligente que la otra, puede desarrollar muchísimo más. Me explico, ¿no? A nivel laboral, lo que nos damos cuenta es que, por ejemplo, Estados Unidos no está poniendo políticas restrictivas a nivel del uso de la inteligencia artificial. Oriente, evidentemente, tampoco. Europa, en este caso, sí que lo está haciendo. Eso está afectando de una forma muy, muy negativa. Porque imagínate que ahora mismo aún no está habiendo el cambio, pero en unos meses, en unos años, una persona de oriente tiene las herramientas de inteligencia artificial que es capaz de ser cinco veces más productivo que tú. ¿Qué es lo que pasa? ¿Te van a contratar ahora con esta nueva era de la información donde ya se puede contratar a alguien de África, de Estados Unidos, de Oriente, de Pakistán, me da igual, cualquier sitio? ¿En serio van a contratarte a ti? ¿Una persona española en Francia que no tiene las herramientas porque hay restricciones? Ahí estamos en un grave problema. Por eso mismo, las restricciones son buenas y malas. En este caso, a nivel productivo, es muy malo porque evita que alguien, una empresa española, contrate a alguien en Estados Unidos o en China, que es muchísimo más productivo porque tiene las herramientas. Luego, tenemos a nivel de desarrollo de país, donde estamos en una guerra, en este caso, sobre quien tenga la IA más poderosa, será capaz de tener a un genio más inteligente. Y pongo el caso otra vez de la Segunda Guerra Mundial. Teníamos a Estados Unidos a Konheimer, en Alemania teníamos a Heisenberg, diría que era, y los dos estaban intentando desarrollar la bomba atómica. Entonces, quien tenía el equipo más inteligente, ganaba. Estamos en la misma. Quien tenga el equipo más inteligente, podrá hacer, por ejemplo, en más rapidez, desarrollos tecnológicos de energías nuevas renovables para reducir costes en producción de electricidad, poder inventar nuevos algoritmos matemáticos y tecnológicos para hacer los procesadores más eficientes y así retroalimentar y poder entrenar más a una inteligencia artificial, hacer viajes intergalácticos, resolver enigmas que siempre se han dado. Esto es lo que nos puede dar un genio que tiene miles y miles de puntos de IQ. Quien tenga la mejor IA será capaz de generar las mejores ideas para implantar en el propio país. Entonces, justamente ahí está el secreto. Como tú decías, en ese caso, la bomba atómica o el equipo que estaba detrás de todo eso, aquí ya viene con la inteligencia artificial. Mientras más poderoso, eso le va a dar más poder a ese grupo de países, ese país, ese bloque o lo que sea. Porque siempre menciono esto de que está, por un lado, digamos, Occidente y Oriente, los BRICS y el G7. Pero entonces, ¿cómo regulen estos desarrollos tecnológicos o no lo regulen? Va a cambiar, impactar totalmente lo que pueda pasar. O sea, si se habla, por ejemplo, hay mucho de esta competencia por la moneda mundial, ¿no? Que el dólar es la moneda que está dominando actualmente. Se habla de una posible moneda de los BRICS ahora con tecnología blockchain y no sé qué. Hay muchos cambios que se están dando. Entonces, claro, en todos los ámbitos tecnológicos, el país o grupo de países que lleven la delantera, pues pueden ganar este cambio de orden mundial, digámoslo así. Entonces, ahí surgen también otros tipos de, digamos, de peligros. Porque yo he visto muchas críticas al tema de la toma de decisiones, ¿no? Porque si se le deja la toma de decisiones a la inteligencia artificial en un contexto incluso tan tenso, ¿qué podría pasar si, claro, una decisión estratégica, ¿no? Teoría de juego y tal, no, pero la inteligencia artificial es la que decide. Ya no es un individuo, sino una inteligencia artificial. ¿Qué podría pasar en términos de, de repente, ir a la guerra o no, viéndolo desde el punto de vista, digamos, macro? E incluso desde el punto de vista más micro, ¿qué pasa si se le da control a estas inteligencias artificiales? Y, por ejemplo, los bancos toman decisiones de a quién darle crédito o no, tasa de interés, no sé qué, que impactan directamente a la persona, pero no hay ningún individuo en el medio. Digamos, esa empatía no está, simplemente es una decisión de un cálculo de una inteligencia artificial. ¿Cómo ves ese tipo de peligro ahí? Pues, en primer lugar, ya se están tomando decisiones en base a datos, ¿no? O sea, al final, todos son datos. Ahora mismo, ¿no? El banquero tiene los datos, analiza y dice, ¿puedes o no puedes? Que ya se aplican algoritmos matemáticos y todo para decidirlo, ¿no? Pero sí que es cierto que en el futuro, pues, será igual, porque al final se basarán en datos, pero la cuestión es que se basarán en más datos. Y eso es lo peligroso, ¿no? Porque ya estamos viendo que incluso si llegan las modas digitales, donde por fin en Europa quieren poner el euro digital, donde ya quieren trackear absolutamente cada una de las transacciones, imagínate tener todos estos datos, bócalos a la IA y que te diga, esta persona es un comprador compulsivo, va a perder todo el dinero, no te va a doler el préstamo. Eso es peligroso. No a nivel de realmente que no haya la persona controlando, sino que aunque haya una persona controlando, va a tener más datos y va a poderlos jugar de una mejor forma, más inteligente. Entonces, aquí está realmente el peligro. Y en términos ya, digamos, macro de las relaciones entre países, ¿ves algún tipo de peligro desde ese punto de vista? Sí, realmente. Al final, Oriente en este caso está ya muy avanzado a nivel de tecnología, también a nivel social. Ya se ha visto últimamente que la tasa de pobreza extrema está muy, pero que muy baja. Han pegado un cambio muy bueno. Oriente ya es casi el líder, va a ser el líder monumental. Estados Unidos intenta ponerse más o menos igual, no quedarse muy atrás. Y yo veo un peligro muy grave en Europa, por ejemplo. Y si entramos ahora un poquito a lo más del día a día, vamos a decir así, porque uno está todos los días en contacto con su teléfono, desde que se despierta hasta que se va a dormir. Y constantemente, esto de las inteligencias artificiales, claro, a pesar de que ahora es que está como en boom, eso viene desarrollándose desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, aquí, que el trabajo con el tema de YouTube o las otras redes sociales, Instagram y todo, uno ve cómo esa inteligencia artificial cada vez lee mucho mejor a los individuos. Y eso tiene consecuencias desde el punto de vista, por ejemplo, del marketing, de los anuncios, de cómo las empresas pueden afectar a las personas o no, ya sea para bien o para mal. Pero todo esto va cambiando y se pone, incluso, he visto muchos hasta filósofos poniendo en duda el tema de la libertad individual en un mundo lleno de algoritmos que te están impactando constantemente. Entonces, ¿cómo ves esa parte? Desde hace ya años, los algoritmos de YouTube, de Instagram, etcétera, se encuentran los por inteligencia artificial. Cada vez va a ser más inteligente, porque el objetivo de la red social es mantenerte dentro. Entonces, cada vez sabe muchísimo más de tipo, que tiene más datos y sabe qué mostrarte. Pero aquí viene lo fuerte, lo que creo que va a pasar. Porque ahora mismo tenemos una guía de análisis que te analiza y te muestra los creadores que han creado según tus gustos. Ahora imagina que tu propio vídeo en YouTube, de golpe, lo estructuras de una manera, pero dependiendo de la persona que lo está viendo, se le muestran los contenidos de diferente orden. O incluso que le creas un vídeo de cero a esa persona con tu avatar, con tu cara, explicándole lo que él quiere escuchar. Con sus gustos. Voy más allá. En un futuro, esto es real, porque ya está pasando, te vas a despertar un día, un sábado por la mañana, y vas a decir, hoy me apetece ver una película de Tom Hanks, de acción, con esta drama, con mis gustos, que ya los conoce la máquina. Y por la noche tendrás una película con esos actores que quieres, con esa drama especial para ti, con tus gustos. Y esto ya está pasando, porque ya somos capaces de una persona crear películas de horas, que ya las he visto, solo con inteligencia artificial, y de aquí unos meses, unos años, yo creo que para finales del año que viene veremos ya alguna película larga, muy bien hecha de inteligencia artificial. Esto va a pasar. Contenido a medida y personalizado. Está muy fuerte. Incluso yo en los capítulos de Black Mirror en Netflix, me imagino que los habrás visto, que justamente se plantea esa idea y muchas otras que realmente personalizar a cada uno. Y claro, y ahí viene como el tema del... A ver, eso es en un sentido positivo, súper para ti, como consumidor y excelente. Pero entonces viene otro tipo de problema o peligro en cuanto a, no sé, digamos, derechos de imagen, también el tipo... Porque claro, como eso va directamente a lo que sabe que al cerebro nuestro le gusta, puede incentivar cierto tipo de contenidos o producir cierto tipo de contenidos que racionalmente no serían los ideales, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Pero no sé si ves algún peligro en particular con respecto a todos estos cambios que quisieras comentar. Sí, tema de falsificación, por ejemplo, será peligroso. La falsificación de personas y todo eso es algo peligroso que ya está pasando. También el hecho de poner, por ejemplo, en temas más delicados como pornografía, poner caras de personas que no han aceptado estar ahí, eso será un problema. Por parte positiva, hay una gran oportunidad ahora de crear realmente una marca personal porque tú puedes vender tu voz y puedes vender tu imagen. Y como la gente empatiza con la persona al final, sobre todo en un mundo donde cada vez va a estar más robotizado, será vital tener una marca personal. Y ahí es donde yo animo a la gente a crearse una marca personal porque será de vital importancia. Entonces, la idea sería como una marca personal pero potenciada por la inteligencia artificial. Sería como algo así. Y te pregunto directamente porque en mi caso particular, que estoy creando contenidos continuamente, se hace cansón estar todo el tiempo, ¿verdad? Creando contenidos, creando contenidos, pero vi que con la inteligencia artificial incluso mi equipo estuvo probando hace poco el tema de clonarme, digamos así, para los videos. Entonces, estamos haciendo algunas pruebas, la imagen parece que se clona bastante bien, la voz todavía no tanto y estamos haciendo pruebas en ese sentido. Pero va hacia allá lo que vas comentando. Sí, de hecho, quiero plantearte, ¿no? El caso de que solamente conoces youtubers muy, muy, muy famosos que están vendiendo sus videos, o sea, cogen a una persona y dicen, coge mis videos, los traduces y los subes a tu plataforma y tú ganas una parte de ella y yo me quedo a la otra, ¿no? Pues imagínate ahora que yo vengo, Gabriel, y te digo, oye, préstame tu imagen, tu voz, y yo hago los videos de economía nuevos, totalmente diferentes, aunque sean en español, y tú cobras un 80% de royalties. Y ahí, ¿cómo entran entonces las, digamos, las regulaciones desde el punto de vista, digamos, positivo, ¿no? Porque hay que, bueno, que los estados siempre van muy atrasados con todo esto, a veces lo hacen mal, como tú dices, en el caso europeo, de repente, demasiado restrictivo, pero ¿cómo ves ese balance o cómo crees que debería ser? Yo aquí ya depende de la filosofía de cada uno, ¿no? Yo creo que primero hay que ver hasta dónde llega y ahí regular, porque al final solo aprendemos viendo realmente el peligro, ¿no? Si pensamos, ¿habrá peligro? ¿habrá peligro? Pues puede que sí, puede que no. Yo soy partidario de que pase un susto en el mundo, pase algo grave, ¿no? A nivel de inteligencia artificial y ahí regulas eso. Pero no puedes prever que esto no se puede usar, esto sí, esto no, porque al final no sabes y lo que haces es hacer mal a la gente que realmente quiere buscarse un puesto, un lugar diferente y todo esto. Es por eso mismo que yo soy más partidario de primero probar qué es todo esto y luego regular. Ya se están viendo casos de falsificaciones de caras, todo esto, vale, regular ahí. Por otro lado, quiero decir también, ¿no? Que la IA nos permite analizar absolutamente todo, o sea, nos permite crear absolutamente lo que queramos, pero también nos permite analizar. Entonces, cuando la IA se ponga en todos los algoritmos de redes sociales, TikTok ya lo vemos, que publicas algo con algo mínimamente con contenido sensible, automáticamente lo descarta. Entonces, con un buen sistema, por ejemplo, de blockchain, donde tú subes tus imágenes, las proteges, etcétera, se puede relacionar rápidamente y eliminar de todo el mercado. Eso sí, solo esto tiene sentido cuando todo el mundo lo hace, todas las plataformas lo hacen a la vez. Yo creo las regulaciones, pero en regulaciones globales, porque si en Europa regulamos y en Oriente, ni Estados Unidos, no regulamos, vamos mal, porque nos superan, nos comen. Justo con eso que comentas de la imagen, si uno ve actualmente, por ejemplo, que ya en las noticias uno no sabe ni qué creer o qué no creer, hasta los periodistas, bueno, seguramente hay periodistas digamos buenos y malos, por así decirlo, pero ya muchas veces no se sabe, cosas que surgen en Twitter, después pasan a los periódicos, pasan a la televisión, ya uno pone el tema de la imagen, de repente un presidente anunciando algo que no es, un montón de cosas allí. Entonces, yo ahí veo dos cosas. Por un lado, lo que tú comentas, es que las mismas plataformas utilizando la misma inteligencia artificial puede detectar ese tipo de contenido, pero entonces viene la parte de que hay que saber identificar todo eso, cada vez más, hay que formarse en eso para realmente uno tener los conocimientos y no dejarse llevar o caer en cosas negativas en un mundo tan incierto en este momento. Entonces, no sé si quieres comentar un poquito en ese sentido y también dónde ves como las mayores oportunidades para beneficiarse de todo eso y mitigar posibles riesgos. Yo lo que creo es que la inteligencia artificial está siendo pilar de todo, donde todo está cobrando cada vez más sentido. Voy a poner algunos ejemplos para luego introducir todo esto y es que se inventó, por ejemplo, el blockchain. Y sí que, criptomonedas, todo esto ha tenido mucha potencia, se inventó el metaverso, etcétera, pero no ha acabado de tener un desarrollo muy potente. Y gracias a la inteligencia artificial, en este caso, se puede aplicar tanto en el blockchain como en el metaverso, en este caso, como miles y miles de nuevas revoluciones que han habido, porque el blockchain lo que nos va a permitir con la inteligencia artificial es subirle en el blockchain nuestra identidad de marca, nuestro iris, nuestro todo, absolutamente toda nuestra información, protegerla bien y luego que sea única, que no se pueda duplicar, etcétera. Y ahí será muy clave el hecho de que todo lo que crees que sea tuyo, subirlo en esa mega blockchain, que sea lo mundial, por ejemplo, y que solo lo que esté ahí dentro sea lo real y lo puedas verificar absolutamente en todo momento. ¿Cómo puedes mitigar, al final, los riesgos de la inteligencia artificial? Es usándola primero. Es así de sencillo. O sea, en tema competitividad en el mercado laboral, por ejemplo, quien antes lo use, que eso me imagino, que estás delante, una pistola, tienes tú y tu compañero de trabajo, tu competencia, tienes una pistola cada uno y es quien antes pulse el gatillo, gana. Y es así. En tema inversiones, por ejemplo, hay una gran oportunidad porque realmente las inversiones se basan en datos, en analizar datos y quien mejor analice datos y saque conclusiones, gana. Que siempre se te pueden escapar cosas, ¿no? Pero con más datos es más probable que ganes. Entonces, lo que te da la inteligencia artificial es la capacidad de analizar muchísimos datos y luego recogerlo para poder sacar conclusiones. Hay inversores, por ejemplo, en la academia que están aprendiendo inteligencia artificial y lo están aplicando en su día a día para ganar más dinero en inversiones. Y eso también es algo compatible, es algo de hecho que es necesario para poder tener más porcentaje de beneficios. Justamente en ese sentido sé que tienes una invitación especial para la comunidad que nos podéis contar ahí. Realmente, quien, como he dicho, aplique la inteligencia artificial día de día va a ser el primer beneficiado. Esto es lugar ahora para líderes, para pioneros, que viene una nueva era y tenemos que ser capaces de liderarla, de ser esos líderes que realmente se adapten lo más rápido posible, como quien se adaptó lo más rápido posible en el internet o en redes sociales que hizo el boom. Pues aquí es lo mismo y es lo que te vamos a enseñar durante cuatro días en nuestro evento gratuito y en directo cómo aplicar la inteligencia artificial en tu día a día, en tu vida laboral, en tu negocio, en tu empresa, en tu proyecto personal para que pueda realmente sacar todos esos beneficios y ser ese, como decimos nosotros, un profesional 10x que está pataces 10 veces más en 10 veces menos. Y para convertirte en ese emprendedor 10x, regístrate en el entrenamiento gratuito de Bernat en el enlace que cologe abajo en el primer comentario. Yo voy a estar participando también. Y aquí colocaré el video con los efectos de la inteligencia artificial sobre los trabajos y el mercado laboral. Soy Gabriel González Florentino, el economista youtuber y recuerda que todo sistema tiene su método y el método funciona. Y así nuestro mundo está entrando en un edad de caos.